Hola, bienvenidos a Indigo Yerbas. Esta semana no me ha apetecido hablaros de ninguna planta, sino que me ha apetecido contestar en forma de videoblog una pregunta que habitualmente me hacéis muchísimo, tanto por teléfono, como por e-mail, como en consulta. Y es que, una vez que ya nos hemos curado, ¿cómo mantener la salud? ¿Qué pastillas son las que me debo tomar todos los días para estar sano? Bien, primero explicaros que la naturopatía no tiene como idea medicar crónicamente a alguien durante toda su vida. La idea de la naturopatía es entrar, porque hay un desequilibrio, solucionarlo y volver a salir para nunca más volver. Pero sí es cierto que hoy por hoy, por la forma que tenemos de cultivar y de explotar nuestros recursos, hay dos elementos fundamentales para el funcionamiento del organismo que están bastante escasos. Y estos son el magnesio y el omega-3. Bien, el magnesio porque, claro, tanta sobreexplotación del suelo, que era de donde las vegetales que luego ingeríamos tomaban los minerales, pues ha conseguido agotarlo. Y la verdad es que lo necesitamos, porque el magnesio es imprescindible para todos los procesos metabólicos, celulares, sistema nervioso, digestivo y prácticamente todo. Si nuestro equilibrio calcio-magnesio se destroza, pues estamos muertos. Y la otra sustancia son los omega-3. Los omega-3 que son potentísimos antiinflamatorios, nos protegen de las enfermedades autoinmunes, nos protegen de la arteriosclerosis, de los infartos, de los infartos cerebrales, pues también está escaso. ¿Por qué? Porque este exceso de pesca ha traído consigo que el ser humano nos inventemos otra forma y es cultivar nuestros propios pescados, bueno, criar nuestros propios pescados en piscifactorías. Y en la piscifactoría lo que se les da de comer es pienso. El otro día me comentaba alguien que el salmón ya casi sabe a pollo y esto es porque tienen la misma alimentación que los pollos, los mismos piensos. Entonces, antiguamente el salmón se alimentaba de plato, de krill y de algas, que era de donde extraía el omega-3 y ahora hoy por hoy, pues eso no está. Entonces, sí que es necesario aportar a nuestra alimentación tanto omega-3 como magnesio, que no los vamos a encontrar, por desgracia, en la comida. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en pastillas que sabéis que venden en todos los herbolarios, pero que nos van a resultar excesivamente caras. O yo tengo una manera de hacerlo, que a mí particularmente me parece maravillosa, de hecho soy adicta a ello, lo confieso, no puedo vivir sin mi batido manganero, que es, mirad, Naturia, que es una casa que hace los famosos superalimentos que se han puesto ahora de moda, producen esta serie de sobrecitos. Voy a poner mis dos sobrecitos. Este es verde de trigo, bueno, a deciros del verde de trigo, que es potentísimo quelador, es decir, es capaz de retirar los metales pesados de nuestra sangre. Es un depurador, lava la sangre, estabiliza el sistema nervioso, estabiliza el sistema digestivo, porque tiene muchísima cantidad de magnesio y muchísimas vitaminas. Para los que sois celíacos, deciros que no lleva nada de gluten, porque es la hoja, o sea, el trigo, la hojita de trigo, según sale a los tres días de brotar y no lleva gluten ni es dañino en absoluto. Pero es que además también lleva clorofila. La clorofila es una sustancia que es prácticamente igual que la hemoglobina de nuestra sangre, con lo cual es una regeneradora maravillosa. Y también esto es el culpable, el verde de trigo es el culpable, de que siempre me preguntéis que por qué no tengo canas. Bueno, pues quita las canas, si lo tomamos durante siete u ocho meses es capaz de hacer desaparecer cicatrices. Y a mí es un producto que todos los que me conocéis y me habéis venido porque teníais algún estreñimiento crónico, sabéis que con esto no existe el estreñimiento. Bueno, pues esta es la forma de tomar el magnesio natural, que siempre es mucho mejor que tomarlo en pastillitas sintetizadas en laboratorio. Y para solucionar el tema del omega 3, pues tengo a mi amiga la espirulina. La espirulina, que bueno, es omega 3 a niveles altísimos, tiene muchísimo hierro, muchísimos aminoácidos esenciales, casi todo el grupo de vitaminas. Es un quelador de hígado y de riñones, también está altísimo de clorofila, que quien sepa algo de la clorofila, bueno, pues eso es un depurador, un alcalinizador, un oxigenador, es maravilloso. Entonces, ¿qué hago yo todas las mañanas? Bueno, pues me cojo, normalmente en un bote de cristal grande, mezclo a partes iguales. Y entonces, todas las mañanas yo me levanto, me pongo medio vaso de agua, me echo una cucharada y me lo remuevo. Hay quien dice que parece chapapote, a mí me encanta el sabor. Y la verdad es que me da una energía tremenda. Esto me lo tomo durante todos los días del año y sé que me asegura una quelación perfecta, el magnesio que necesito, el omega 3 que necesito y todas las vitaminas que necesito, que mi flora intestinal está cuidada y que voy a vivir el tiempo suficiente. Sin pasarlos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Pues aunque no os lo parezca y sin ánimo de que entréis en hipocondria, estamos rodeados de parásitos por todos los lados. Nuestras abuelas lo sabían y como lo sabían, daban a los niños pequeños el famoso aceite de ricino o las famosas sapas de ajo para matar parásitos. Bien, hoy por hoy, yo siempre os recomiendo en primavera y en otoño, sobre todo la de otoño, una desparasitación. La de primavera sí que ahí nos la saltamos, pero la de otoño es imprescindible. ¿Por qué? Porque nos vamos a la playa, nos vamos por ahí, comemos ensaladas que no sabemos cómo han lavado y entonces el parásito crece en nuestro interior. Siempre vamos a tener parásitos y no nos tienen que obsesionar. El problema es cuando son más parásitos que flora intestinal buena y empiezan a ganar la batalla y empezamos a tener problemas. ¿Cómo vamos a hacer esto? La forma más sencilla, aceite de orégano. Maravilloso, pero ojo, cuidado con esos aceites de orégano que te venden, que son lo más y matan a lo que sea. El aceite de orégano no se puede tomar ni solo ni diluido en agua y esto lo digo muy seria porque os destrocéis, si no, el intestino. El aceite de orégano, hay que coger una cucharadita de aceite de oliva con todo lo que nos da, echar una gotita o dos y tomarlo. Ahora el granero integral, casa maravillosa y española, ha sacado unas perlas que se llaman pilvá que lleva el aceite de orégano con el aceite. Maravilloso, porque llega al intestino y no nos provoca ningún otro problema. Y estoy buscando yo una cosa por aquí que es esto. Si ya queremos un asesino total, tenemos este botecito que no se va a ver porque me está dando el sol, que se llama Micoquil. Micoquil es una fórmula que desarrolló la doctora Cusmín que lleva ajo, lleva pomelo, lleva romero, lleva orégano, lleva clavo y lleva tomillo. Todos los asesinos de bichos, parásitos, virus, bacterias, cándidas, levaduras, todo lo lleva este chico. Yo os recomiendo porque mirad, es un... tiene 90 comprimidos. Habría que tomar desayuno, comida y cena hasta que se acabe el bote. Lo ideal es desparasitar a toda la familia de la vez. Esto queda muy mal que yo os lo diga pero es que con los perros lo hacemos ¿por qué no con nosotros? Bueno, pues una desparasitación al año mínima en otoño. Si queréis reforzar en primavera, fenomenal. ¿Y por qué en otoño y en primavera todas estas cosas? Porque mirad, tenemos alguien maravilloso llamado hígado. El hígado es el filtro del cuerpo. Hace muchísimas más cosas, o sea, coordina hormonas, coordina enzimas, filtras, sangre. Pero sin este chico es que no tenemos mucho que hacer y no le hacemos ni caso. Yo siempre os digo lo mismo. Os compráis un coche de 30.000 euros. Os moñáis con el coche, que no me lo rayen, que no me lo toquen, que esté siempre limpio y le llevo a hacer todas las revisiones. ¿Y tú qué? ¿Que cuántos años tiene tu cuerpo? ¿Le has hecho alguna revisión? ¿A que no? ¿Le has cambiado el filtro? ¿A que no? ¿Lo has depurado alguna vez? ¿A que no? ¿Y cómo pretendes que funcione? Pero al coche sí se lo hacemos, eso sí, al coche que no le falte. Entonces, en otoño y en primavera el hígado se prepara. El que es muy listo sabe que en primavera, vamos a por la de otoño mejor, sabe que en otoño ha pasado el calor, donde tenía que almacenar poca grasa, pero va a venir el invierno y vamos a tener que almacenar grasa y energía porque vamos a tener que hacer frente a las actividades normales más al frío. Entonces, este chico se prepara, digamos que cambia la forma de trabajar. Bueno, pues este es el momento maravilloso para hacerle una limpiecita. Ya que él se está preparando, le ayudamos. Y en primavera va a volver a hacer lo mismo, va a soltar toda esa forma pesada de trabajar que necesitaba para limpiarme y se va a preparar para el calor del verano. La mayoría de las alergias, estas de primavera, son porque el hígado empieza a liberar todo lo que no le sirve y muchas de ellas son toxinas. Deberíamos ayudarle. ¿Cómo? Pues cardomariano. Si no nos queremos gastar mucho dinero, infusiones de cardomariano, de las bolsitas estas que siempre os digo, o si no, en un supermercado, que no voy a decir nombre, pero quien me conocéis sabéis cuál es, lo tenéis en infusiones maravillosos sobrecitos. Si no, si queréis algo más potente, a mí me encanta este chico. Es que no se ve con la luz. Se llama Cardocomplex de Health Aid. Esto os lo voy a apuntar todo. Este, aparte de cardomariano, lleva dandelión, esto, diente de león y aminoácidos. Aminoácidos y casi todas las vitaminas del grupo B. Esto es un depurador regenerador del hígado que todo el que en consulta os lo doy, me decís los lo mismo siempre. En tres días estáis en marcha ya. Bueno, resumimos. El aporte de magnesio y de omega 3 todos los días a base de verde, de trigo y de espirulina para quien soporte el sabor, a mí particularmente me encanta. Una desparasitación al año que la vamos a poner en otoño. Dos limpiezas de hígado al año, una en otoño y otra en primavera. Tan sencillo como comprarnos un bote y que se nos acabe. ¿Que no podemos comprar el bote? Pues las infusiones y hasta que se nos acabe. Vais a ver la diferencia y os vais a enganchar, que lo sé yo. Y luego hay quien quiere hacerse una quelación al año. Bueno, si estamos tomando el verde de trigo con la espirulina, la quelación no hace falta. Pero si queréis haceros una quelación, la quelación consiste en todos los metales pesados que vamos atrapando, pues por la contaminación, por lo que comemos, etcétera, etcétera, sacarlos de nuestro cuerpo. Yo os digo que tomando verde de trigo y espirulina todos los días no hace falta en absoluto. Pero si queréis hacer una quelación un poco más potente, bueno, pues deciros que la ceolita solamente podéis quelaros con ceolita si vais al baño todos los días. Y cuando digo ir al baño todos los días son dos, tres veces al día, no una. ¿Por qué? Porque la ceolita es una arcilla y os va a hacer ahí un tapón maravilloso y es peligroso. Sí que es verdad que últimamente hay nanoceolitas que son sprays sublinguales y estos no producen el mismo riesgo. O a mí, particularmente, si hay que hacer una quelación potente, pues vamos a tirar de algo que no solamente hace la quelación sino que además alcaliniza, nutre el organismo y revitaliza todo el organismo en general que son los ácidos únicos fúlbicos. Vale, y luego ¿qué vamos a comer? Siempre me preguntáis ¿qué puedo comer? ¿qué puedo comer yo en la vida? Bueno, pues verduras de temporada, frutas de temporada, el pan vamos a cambiarlo por integral o panes de semillas que están muchísimo más ricos, tienen mucha más fibra, huir muchísimo de las comidas precocinadas, de las comidas preparadas. No, se tarda absolutamente nada en cocer un arroz. Se tarda mucho menos en poner una olla y hacernos cualquier reguiso. Pero mirad, estos botes que vienen metálicos con la comida ya preparada y con tanto conservante no es ninguna buena idea. Esto no quiere decir que un día no podamos tomarlo. Pero comer a base de eso no es ninguna buena idea, de verdad. O estos preparados de plástico que metes en el microondas y tal. Complicado, ¿eh? Yo, hay otras opciones. A la hora de salir por ahí los refrescos y el famoso nombre que no me gusta ni nombrar, oír de ello, o sea, el famoso refresco de cola es todo azúcar, o sea, el nivel de acidez que tiene, o sea, es que a la que nos tomamos un vaso nos deshidrata, nos sube el azúcar, nos acidifica todo el organismo, o sea, nos machaca el hígado. ¿Qué necesidad de eso? Por Dios. Cuando, mirad, yo si salgo, como, claro, está tan limitado todo, porque el famoso refresco de cola ha comprado todos, pues un vasito de agua con un chorrito de limón y de verdad que es que es refrescante, es alcalinizante y no nos probamos demasiado. El vino, la cerveza, vamos, mil veces más que mi amiga la cola. ¿Y qué más? Bueno, pues, siempre recordaros que cuando ya hemos cumplido una cierta edad, es decir, a partir de los 40, pues no podemos hacer las típicas tonterías de uy, como he comido mucho en la cena me como una ensaladita, no. Los que venís preocupados por la osteoporosis, que estamos ya en una edad muy mala, deciros que para que el hueso se regenere necesita tres cosas, vitamina C, magnesio y proteína, ¿vale? con el masmise este verde de trigo y espirulina tenemos cubierto todo menos la proteína, bueno, tenemos cubierta también la proteína en la espirulina, sí, 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 la tenemos cubierta, pero bueno, deciros que meter algo de proteína en el desayuno y por supuesto no os quitéis la proteína de la cena, ¿vale? y esto ha sido más o menos a grandes rasgos cómo mantener la salud sin gastarnos un dineral y sin ser unos obsesos del que me como que me tomo. Si os ha gustado darle al like y suscribiros al canal para estar al día de los vídeos que vamos haciendo. No se os olvide repartir mucha luz y ser felices. Adiós.